Para hablar de este tema que para muchos pudiera parecer irrelevante, pero que es algo que necesariamente requerimos aplicar en cada aspecto de nuestra vida. Nos acompaña el día de hoy una persona que dentro de poco además pasa a formar parte del staff de la familia de Globovisión. Él es Rafael Gustavo Nieves, abogado, especialista en consultoría gerencial, también investigador y conferencista en estrategia financiera y de seguros, miembro además del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas y también de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores. Muy buenos días, Rafael. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Por qué es tan importante hablar de un tema como este? Bueno, la gerencia de riesgo constituye uno de los aspectos que muchas empresas y personas olvidan en su vida cotidiana. Sin embargo, lo hacen de una manera intuitiva. Todos, por ejemplo, nos trasladamos de nuestras casas al trabajo. Y en ese proceso realizamos muchísimas actividades que tienen que ver con la gerencia de riesgo. Lo hacemos de una manera inconsciente. Esquivamos obstáculos o escogemos una ruta, la ruta que posiblemente sea la más segura. De modo que la gerencia de riesgo constituye algo que es inherente a todos los seres humanos. Lo que debemos hacer es estructurarnos y seguir una metodología para hacer uso eficiente de eso y tener una vida mejor. Por eso tú mencionabas el hecho de vencer y sobrevivir. Es muy importante que lo hagamos de la manera más inteligente porque los recursos que tenemos son escasos. Ahora, justamente tocando este tema de vencer y sobrevivir, ¿qué es lo fundamental? Entre estas dos. Pudiéramos decir que el tema de sobrevivir, porque quien no sobrevive pues no llega a vencer en todo caso. Pero ¿en qué se fundamenta esto de la sobrevivencia? Sí, como en el mundo de la economía, en el mundo real de la economía, es necesario gerenciar recursos que son escasos. Por ejemplo, un presupuesto familiar o enfrentarse a la incertidumbre. Tenemos que, con los recursos que tenemos, construir una estrategia y que esa estrategia nos permita sobrevivir. Y la idea es vivir mejor y conseguir esos recursos a veces es difícil. De modo que la idea de una gerencia de riesgo es, con lo que tenemos, armar una estrategia de éxito. Ok, significaría entonces afrontar inteligentemente los riesgos, también, digamos, apuntar hacia una mejor vida, por decirlo así, y cambiar. ¿Cuán importante es este último aspecto en la sobrevivencia? Sobre todo en estos momentos, el cambio es muy acelerado. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nos enfrentamos o tenemos una meta, cuando tenemos una meta, tenemos que llegar a esa meta de la mejor forma posible. Ok. Y debemos hacerlo sin dañar a nadie y constituir todo el trabajo necesario para ello. Si llegamos a esa meta que está planificada, utilizando los recursos que tenemos, vencemos. Esa es la diferencia entre sobrevivir y vencer. Porque sobrevivir no alcanza, no alcanza para satisfacer todas las necesidades. Entonces, vencer y alcanzar las metas planificadas es lo fundamental de una gerencia de riesgo. Y hay cosas importantes que debemos aplicar en esto. Lo primero es identificar cuál es el nivel de exposición que tenemos. Ok. Toda persona puede hacer su inventario de exposición. Por ejemplo, si una persona viaja al interior del país, la ruta es mucho más larga que la usual que tomamos al trabajo. Ahí el nivel de exposición es más alto. Entonces, debemos ser más previsivos. Debemos pensar en cuánto combustible debe tener nuestro vehículo. Y si ese vehículo está apto para llegar a ese objetivo planificado. Ahora, ¿es común, Rafael, encontrar personas que sepan gerenciar sus riesgos de una forma metódica? No es lo usual. Inclusive, a nivel empresarial, es un tema muy descuidado. Ok. Y una de las cosas que especialistas realizan es ese inventario. Primero, ese inventario de cuánto, cuán expuesto estoy a un riesgo. Y después, ¿qué medidas puedo tomar frente a ese riesgo? Que son básicamente las siguientes. Nosotros podemos asumir ese riesgo si consideramos que tenemos los elementos suficientes para soportarlo. Es el caso, por ejemplo, de las personas que invierten, por ejemplo, en una bolsa de valores. Ese es un riesgo que la persona asume esperando una recompensa. Así es. Y lo corre. Pero hay otros riesgos, vamos a llamar negativos. Por ejemplo, que tienen que ver con la preservación de un bien como tu casa. Y decidimos, por ejemplo, transferirle ese riesgo a otro. Eso lo hacemos a través de una póliza de seguros. Así es. Le transferimos ese riesgo a otro y nosotros preservamos nuestro patrimonio. Tiene esto mucho que ver con la forma como nosotros también nos podemos proteger ante los riesgos. Esas estrategias que podemos tomar. De eso vamos a hablar más adelante. Tenemos, amigos, que hacer nuestra primera pausa. Recuerden comunicarse con nosotros a través de la cuenta en Twitter, arroba, solucionesgb. Hoy la etiqueta que estamos utilizando. Gerencia tus riesgos. Ya.